La montaña de té Estamos preparando para subir la montaña de té de Fenghuangtanzong Hemos levantado a las 8 y ahora en la calle hemos buscado desayuno Aquí fabrican ellos y venden ellos mismos Y es zongzi, típico de aquí Y está dentro, hay huevo, seta shiitake, arroz crudinoso, un montón de cosas, pero están buenas Pasamos por las calles, cualquier tienda pequeña tiene una mesita con tetera y estilo chanxan aquí fuera tomando también Entramos en un bosque Aquí encuentra un poco de suixian, un poco de shihuaxiang, son de semisalvaje Creo que ha dicho, tarda aproximadamente media hora para llegar arriba de la montaña Bueno, aquí mientras subiendo la montaña, los mosquitos también han hecho un panquete Y ahora suerte son casi las 5, ya ha bajado el sol, no hace tanto calor Pues ahora acabamos de volver del hotel y vamos a descalzar Mañana cogeremos tren de la mañana, marcharemos de Chaocho, iremos a Xiaman Allí también hemos quedado con un señor agricultor y mañana iremos a visitar su plantación Hasta ahora hemos estado en muchas provincias, muchos sitios, pero tan popularidad tomándote toda la familia Y días y noches nos quedan sorprendidos gratamente ha sido Chaocho Si alguien tiene oportunidad de pasar por aquí, pues que disfrutéis vuestro viaje en Chaocho Aquí es totalmente auténtico y 100% recomendable Pues un puente, una buena preparación, un té, una experiencia Visite nuestra página web tt.com y sigue siguiendo nuestra ruta de viaje a las plantaciones de té 2018 Nos vemos